Vamos ahora a simular que nuestros personajes van a hablar. Así que voy a traer dos personajes y vamos a ver cómo hablan entre sí. Por ahora tengo uno que es el gatito, vamos a dejarlo. Y vamos a recuperar un nuevo personaje. Así que me voy a Animals y ponemos, por ejemplo, a esta mariposa. Muy bien. Como está mirando para el otro lado, la vamos a invertir. Como para que lo mire al personaje gatito. Supongamos que al presionar la bandera verde, como para inicializar el programa. El gatito va a decir algo. Entonces puede decir hola por dos segundos, que lo saluda. Si va a decir hola por dos segundos, el otro objeto que es la mariposa. Al presionar la bandera verde. Conviene que, por ejemplo, esta es una forma de hacerlo. Poner una espera de, supongamos, tres segundos. Y luego sí, que diga algo. Entonces va a decir, supongamos, hola. Y vamos a escribir algo más, para que no quede solamente eso. Bien. Y esto vamos a bandera verde. Y ahí está. El gato saluda. Pasan unos segunditos. Y ahí saluda a la mariposa. Saluda.